A veces a pie y a veces de ride, la caravana de migrantes continúa avanzando. La primera parte llegó a Sayula de Alemán en el sur de Veracruz con un día de adelanto porque no quisieron quedarse en Donají, Oaxaca, tras rechazar la propuesta del gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Llunes Linares, de trasladarlos a Coatzacoalcos, porque en un principio les había prometido el apoyo con transporte para ir directo a la Ciudad de México. Entonces, desde las 5 de la mañana reanudaron su marcha, algunos caminando. Porque nosotros no confiamos en su palabra, confiamos en lo que Dios tiene preparado para nosotros, algo grande, hermoso, lo que nos espera. Vamos a llegar hasta donde el Padre lo permita. Otros en tráileres, camiones, camionetas, todos amontonados y sin importarles el riesgo. Dijeron que si llegábamos tarde aquí hasta Isla, pues que nos quedáramos aquí, o si llovía, pero si como está bien el tiempo, podemos llegar hasta el DF, si Dios lo permite, en puro rayo. Mientras que un grupo llegó a Ciudad Isla para pasar la noche, otros más continuaron para llegar lo más cerca posible de la capital. Con información de la oficina en la Ciudad de México, Noticias Chihuahua.